igual mola que se vea un lado corto estoy viendo ahora verdad porque si no se ve como un pelo largo me ha cortado y tu pelo qué pasa con mi pelo pues que no te lo has cambiado jamás vale aquí intuyo que hay que cortar algo más pero como todavía no sé qué qué haces mira de puta madre de tu coña y venga corta temas y ya de puta madre esto es lo que siempre me arrepiento cuando y me todo lo que sientes y me todo no me mientas Ay, Dios, como si quiera ser un blog. ¿Y qué pasa? ¿Y sigues? ¿Oyes? ¿Sabes qué pasa? Que yo ahora estoy con una nueva serie y la verdad. ¿Esta camisa es tuya o es de Esther? Si algún día nos falta algo... Bueno, lo que queráis. Yo feliz. ¿Qué haces esta tarde? O sea, ni de coña. Que los muertos me dan muy mal rollo. Que no voy yo a un sanatorio. Ni muerta. Mary. ¿Vamos? Oye, ¿tú qué controlas de informática? ¿Cómo se puede recuperar un contacto borrado? Oye. Que he dejado embarazada a una chica. ¿Preparada? Sí. Vale, pues un, dos, tres y ¡ya! ¡Cachón! Mi tatuaje real. Gary lo quiere tener. Quiere ser padre. Primera, porfa. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Creo que sí. Muy bien. Y es el amor. Tres veces. Y tres veces. Pero bueno, luego me fui a confesar. ¿Qué tal? ¿Estás conmigo recordando? Nunca tenés hijos. Pasado. Ahora tenemos esta escena de cuatro páginas. La escena. ¿Qué haces? Que son las once de la noche. Vale. Entonces flipas. Y te acercas. María, ¿quieres parar? Necesitas una estantería. Tienes todos los libros por el suelo. Bueno, ¿y qué? A mí me encantan en el suelo. ¿Es estilo vintage? No. Estilo vintage es muebles antiguos, no ausencia de muebles. Entonces aquí ella se va cuando dice, me hice la prueba. Bueno, sí, en mitad de tu frase. Entonces igual nos podemos quedar con Esther. Tú sabes la de mierdas que puedes coger, coñando sin condo. Que te coges un papiloma humano y te has desgraciado el coño de por vida. Vale, entonces esto aquí no me gusta. Vale. Y mola verlo para... Entonces mola que ahí abriquen. Vale. Creo que eso será más bonito en un plano más amplio, ¿no? Vale, ahora está mirando el fondo. ¿Puedo verlo con la puerta cerrada? ¿Podemos verlo con la puerta cerrada? No. ¿Comprenda temps? ¿Comprenda temps? Fatal. Y ahora... Vamos a hacer desde el Gibra. Es que el tiempo de chequear es el tiempo de una toma. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer desde el paneo de los libros. ¿Vale? A ver, ¿tú te acuerdas de Forrest Gump? Que a veces se le notaba y a veces no. Pues a este igual, a veces no se le nota. Pero si a Forrest Gump se le notaba todo el rato, María. Forrest Gump no se le nota todo el rato. Por eso se acostó con la princesa prometida. Corta. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Tota? Es que hacía tanto tiempo que me había imaginado lo que hemos rodado hoy. Porque es de lo primero que escribí. Claro, tienes que verlo ahí ya. Y o ya hay que verlo ahí ya. Estas pintas en la punta son... Muy grandes. De ella. Cambie. Cambie los ojos como su mamita. ¿Me estás grabando? No, no me grabes fumando que mi madre no sabe que fumo. Suractual. Ellas son las otras directoras. ¿Os habéis presentado? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? 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 A mí me ha agradado. ¿Qué tal? Porque veig a los ulls que no estoy... Que no paso dos ratos así. ¿Vosotros queréis tener hijos? Yo me he hecho la septomía. Por si acaso. A mí me estresa pensar en tener hijos. Pues yo voy a tener un hijo. ¿El hena dónde está? Aquí. Esa vez que abrí los ojos caer, dices, venga, concéntrate, te cierras los ojos y entonces puedes empezar como, exacto, a tocarte, como tal, entonces ahí está guay, que aunque tengas los ojos cerrados, te vayas como sintiendo, hostia, vale, vale, estoy, 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 estoy. Y entonces en un momento dado puedes abrir los ojos. Claro, claro, es que esto va a ser algo que no es suficientment guay. Y ahora mismo me están maquillando, y peinando, bueno, maquillando. Me está prendiendo una peluca en mi casa y no voy a rodar. Ay, qué nervios. Vamos a ir a montaje. Ahora voy a estar todo el día pensando en eso. Y luego, cuando lleguemos, no querré entrar. En ese momento. Bueno, mira. Solo es una serie. Sí. Luego me digo a mí misma, eh, solo es una serie. Bien, mi cama ronda. Malca la. Malca. Incrementando en 0,5. Plazo hasta el día 24 de agosto de 2042. Es de 2043, ¿no? Mierda. No pasa nada. Sí. Hacemos otra. Vale, o sea, del tirón. Venga, sin cortar. Venga, seguimos rodando sin cortar. Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor, ¿no? Perfecto. Y... Me tengo que ir d'aquí. Me tengo que ir. ¿En serio? Lo siento. Lo siento. Vale, estén bien sus palabras. ¿Está en serio? Sí. Y... Y... Empezar a hablar un pelín más tarde. Vale. Y... Acción. Amor. ¿Dónde estás? Estoy saliendo ahora mismo de la reunión. No tardes que nos tola. En 20 minutitos estoy ahí, ¿vale? Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Mira, piensas un segundo aquí y coge la cosilla. O sea, no de pesa, no de pesa, no de pesa, no de pesa. Voy a tiempo, voy a la comida, no de pesa. Chao. Pero sí que quiero que se te vea. Vamos a probarlo igualmente porque me ha gustado. Bueno, igual. Hace mucho del volantito que te gusta y luego pongo en la caja y lo que uso siempre. Por favor, la cosita. Sí, vamos a hacerlo. Te quiero mucho Te quiero Te quiero Te quiero Abrázame Abrázame Aquí ha molado porque se lo he cantado distinto Y ha sido guay Sí Sí, sí, y lo ha tirado distinto Está súper bien este plano, ¿eh? María ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! No lo voy a ver No lo voy a ver y lo voy a ver Dale, dale Una pregunta, ¿has puesto el título? Sí ¿Vamos? Sí El tipo de interés es del 5,2% durante 12 meses A contar desde la fecha de la última cuota Después será variable el tipo de Uribor Incrementando en 0,5 Plazo hasta el día 24 de agosto del 2043 El dinero de la reserva ya no lo podemos recuperar, ¿verdad? ¿Qué? ¡Choc! No pasa nada Primera reacción Está guay, estará súper bien que estás haciendo Estará bien Ahora es una caca Bueno, poco te pase Y luego el otro día Hasta Gustavo estaba por medio y estaba como... Rayado porque Gustavo le iba a pisotear Claro Y nosotros... Y entonces hemos saltado Bueno, es que ha salido de tus entradas el niño... Claro, o sea, lo has hecho tú ¿Sabes? Como calmándolo Pero entonces te lo debemos comentar a ver si... Claro, para ver qué te parecía Para haber sido en algún momento Pues como si improvisado Vale O sea, cuando yo digo Gary, todo el mundo sabe que eres el padre Y nadie te va a tratar ese espacio ¿Vale? Vale Y tú dices... Claro, si es tu hijo Es lo que le hemos dicho Si es tuyo Vale Y tú es verdad Es verdad O sea, es tu hijo Vale Es tu hijo, Gary Es lo que le hemos dicho Me lo podéis decir a mí Es lo que le hemos dicho Pero no hace caso Sí Venga, primera Ya me aprueba que tú ¿Por qué no nos sentamos y nos tranquilizamos? ¿Nos sentamos quiénes? ¿Quiénes? A mí no me hables en primera persona en el plural Como si fuera idiota Me sentaré cuando quiera Ahora Y entra Natalia ¿Y yo aquí qué me pongo? ¿Aquí? Es que tenemos que hacer que entre antes, ¿vale? Vale, amigo ¿Upo te fiel a Nerea? Ahora matéis Nerea ¿Vas pis, eh? Venga, otra vez ¿Presentamos quiénes? A mí no me hables en primera persona en el plural Como si fuera gilipollas, ¿eh? Sentaré cuando yo quiera Gracias ¿Sabes que sería bonito este final? Sí Pero no sé en qué momento O sea, no sé si se ha que volvido, ¿eh? O si, fem aquí Y aquí Voy a acabar pariendo en una bañera No, no Pillamos un taxi No hay Están de huelga No hay coches Y nada Dícale que había La mea familia Y para la maquette making ¿No? Para que surte fumar en total rato Sí Y yo Y mi madre no lo sabe Pero... ¿Tu madre tampoco lo sabe? No Hostia, vamos a confesar aquí en equipo No sé, tía ¿Seguro? Esa culpa Yo empecé a fumar en el rodaje Y lo dejaré después del rodaje Yo no ¡Qué mierda! Guay, es muy emocionante A veces de repente me cae la ficha, ¿sabes? Digo Hostia, esto empezaste a ir a dormir en mi casa, ¿sabes? Que hay toda esta peña aquí Para contar esto De esta gente No sé Voy a hacer de ti Hacemos un ensayo Acción Muy buenas noches a todos y todas Os pido que recibamos con un fuerte aplauso al premiado de la noche Eduardo Vale, para rodar Supervenidos ¡Shh! Ah, vale Marca Eduardo, este premio reconoce el inmenso esfuerzo que te ha supuesto apoyar a tu mujer en sus tareas que le corresponden como madre y como esposa Enhorabuena, Eduardo ¡Gracias! everyone lesiones llenas y Conectadas Tiene Y Y A cada Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descubrirá a Isha y a Celia. Porque se ha creado una cosa entre las tres súper de verdad y súper bonita. Es verdad que cuando estás rodando tu vida personal desaparece un poco y tu familia se convierte en la gente del rodaje. Es muy intenso el rodar. El fulanita con la pértiga, el otro con el cable, el otro con la cámara. Hay algo como de puzzle humano que tiene el cine o la televisión, o sea, la audiovisual. Que a mí me parece súper bonito. Me encanta. Me he puesto intensa. Me he puesto intensa. Gracias. 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 Follow the leader. Para aquí, ¿no? Para aquí, ¿no? ¿Te veis? Maxicosis. Es que estamos buscando un... Un carro. Un carro. Y hay tantos que no sabemos por ventejar. Hola. ¿Qué? ¿Elegimos el carrito y nos vamos a cenar? Yo prefiero cenar solo en mi casa, sí. Vale. Pues, oye, perfecto. Ya cenamos otro día, ¿no? Sí. Claro. Vale. 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 Vosotros podéis ir haciendo como... ¡Ah! Y... Ángel. ¡Ah! 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 Mírala. Vuelve a mirar al frente. Mírala otra vez. Vale. Vamos a hacer lo mismo, pero aguantas la mirada un poquito más. Vale. Es que claro... No, está todo bien. Juanito, aguanta, por favor. Que no se vaya mal Juanito. Está más rápida para llegar a la Valle de Ebron. Hoteles en el Valle del Ebro. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Seu suerte. ¡Ahhh! ¡Muy bien, está bien! ¡Muy bien,fert o no., muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Acerca las manos, que lo vas a coger! ¡Cógelo! Aquí, aquí, cógelo. Bien. Muy bien, María. ¡Salud, amor! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 Bueno, pues, ahora la casa como está, que es hecha una mierda. ¡Bien! Espérame, tu madre. ¡Mamá! Hola. Sí. Además, es el último día. Sí, las dos cosas a la vez. Muy guay. Pues no lo sé. Mi plan de vida es mañana a rodar. El de humos está bueno de ti, ¿eh? Sí. 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 Pues ya está. ¡Ay! Un segundo. Un secondo. Un segundo. Hemos acabado. Una regista final. Una regista final. Parisqueeting final. Traer porto, marca. ¿O te animan las horas? ¿Sí? Pues... A ver, tal vez. Vale, dime, ¿quién te lo hará? No ha acabado la serie, pero cierro, baja y un aplauso. ¡A ver, quiero decir una cosa! A ver si puedo hablar. A ver si tengo voz. Quería deciros que realmente es muy guay contar historias y es lo que más me acerca a mis miedos y mis inquietudes y creo que a las vuestras y que a todos, que nos gusta contar historias para comunicarnos entre todos, pero es que luego hacerlas, estar en habitaciones tan pequeñas, con tanta gente, pudiendo fluir, pudiendo trabajar juntos en equipo, con tensión, porque se trabaja con muchísima tensión, y que todos vayamos a una... O sea, es que a mí me hace creer en el ser humano y me hace darme cuenta de que el cine o el audiovisual de verdad es un trabajo en equipo de cada persona y que la suma de todas nosotras es más grande juntas que el valor de todas separadas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y entonces quería daros las gracias por el buen rollo, pero por el buen trabajo sobre todo, por el amor que le ponéis a vuestro trabajo cada día con las pequeñas cosas que son las que van construyendo que podamos hacer una serie tan compleja. ¡Aplausos! ¿Vosotras creéis que si abro puedo fumar? Sí, claro. Ya le he confesado a mi madre que fumo. Ah, bien, te lo voy a preguntar ahora. ¡Conso! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo he pedido un sándwich, nos lo partimos ahora. 46 euros, un puto sándwich, ¿vale? No, sí, sí. Pero que van a ir a pescar el atún ahora. Habíamos dicho que me gustaba, igual trataba la mensualidad del personaje porque era lesbiana y... Y no se trata la lesbiana como un conflicto, sino que se obvia. Los conflictos van por otro lado. Que se obvia. Se obvia, se naturaliza, se integra. O sea, no se habla de ello. No es un tema, vale. ¿Preferís homosexualidad o lesbiana? ¿Preferís quiénes? ¿El colectivo LGTBI? En general. LGTBI. La una y las dos son iguales, ¿no? No. No. Estoy feísima yo en las dos. Son iguales. Y a mí está parecido. ¿A que no sabéis dónde estamos? ¡Cández! Estamos muy tranquilas porque hoy presentamos la serie de relajadas. Muy relajadas. Voy a tomar el camino equivocado. Voy a salirme de la trayectoria. Voy a meter mi envío. Voy a llevar un fuego y cumplir las noches. Voy a seguir tu sombra peligrosa. Voy a encender la mecha. Voy a volverme loca. Voy a sentirme de fiesta y perder. Le prix, de la meilleure série, est attribué a... Laetitia Dolera et Cecilia Perreiro. Y Aicha Bilagrand. Por... Perfect Life, le prix tan attendu de la meilleure serie est donc remis à Perfect Life. Sous-titrage ST' 501 Estoy constantemente a punto de intentarlo Para que siempre me tengas presente Voy a rezar cada noche muy fuerte Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo De no volver a verte